Ahí está, encerra, eh. Uy, ¿qué pasó? Oiga, madre. Ahí está, madre. ¡Ábrame la puesta puerta, Lucho! ¡No sé qué está ahí, ábrame! ¡Lucho! ¡Huera puesta, madre! ¡Ayuda, es la última que me hace! ¡Ábrame la puerta! ¡Ayuda, es la última que me hace! ¡Ah, joder, madre! ¿Qué pasó? ¡Ay, joder, madre! ¡Dónde en la casa! ¡Lucho! ¿Me tiene que dar ayer? ¿Dónde está? ¿Dónde está el puesta? ¿De qué le gusta el puesta, moto? ¿Dónde está el puesta? ¡Ah, sí, puesta! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Y aquí qué? ¡No, no! ¡No, no!